Iniciamos las informaciones científicas y tecnológicas, ya que en Chile, un grupo de científicos del Departamento de Química y Biotecnología de la Universidad de la Nación Austral, han desarrollado una nueva tecnología bactericida a base de cobre en plásticos. Vamos con más detalles sobre este avance con nuestra compañera, Tayare Valenzuela. El cobre, principal mineral extraído en Chile, es un excelente conductor eléctrico y térmico, elemento que también es utilizado como bactericida. Su acción tóxica sobre las bacterias se debe a que el cobre entra dentro de las bacterias y como las bacterias están hechas por materia orgánica y el cobre interactúa con esta materia, altera el material genético que está dentro de las bacterias y de esa manera impide su reproducción. El nuevo avance consiste en la aleación de este mineral con una sustancia plástica para ser utilizado en la construcción, en balaje y en la medicina. Y como se sabe que el cobre es un material que ha usado mucho en la parte antimicrobiano, antibacteriano, entonces la motivación fue exactamente buscar nuevas aplicaciones, aplicaciones más nobles al cobre. Esta aplicación del mineral podría extenderse a la industria productiva para prevenir infecciones por bacterias. Sobre todo la industria de salmón, donde la jaula de cultivos están hechas de materiales plásticos, por lo tanto un material plástico que evite este fenómeno ayudaría mucho a la productividad de la industria salmonera. En el mes de julio de este año se generaron las patentes necesarias para poder comercializar esta tecnología. La importancia de nosotros es que la Universidad de Chile tenía que cumplir los tres roles, que hubo una educación, el segundo es investigación, pero el tercero es transferencia. Nosotros creemos que este licenciamiento y esta patente logra abarcar las tres misiones de la universidad, sobre todo llegar a la sociedad. Para los investigadores la meta es seguir generando nuevos conocimientos. Para ello esperan extender esta nueva tecnología a muebles, recubrimientos, textiles o pinturas. Tiare Valenzuela, Telesur, Chile.